¡Hola, hola, hola! Bienvenido, bienvenida, a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de Español Online. Y en el podcast de hoy, vamos a hablar sobre algo que está relacionado, por así decirlo, con la cultura de España. Vamos a hablar de tés e infusiones. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Bueno, porque recientemente he hecho una encuesta en YouTube, y mucha gente ha dejado en los comentarios que quieren aprender cosas culturales de España. Porque hace poco, hice un vídeo sobre Andalucía, porque el pasado 28 de febrero, fue el Día de Andalucía. Y mucha gente me dijo, Vicente, me encantan este tipo de vídeos, porque puedo aprender un poco más de la cultura española. ¿Podrías hacer más? Y dije, bueno, pues es interesante. Y hoy, hablando con una estudiante de mis clases, estábamos hablando de infusiones. Y cuando le he comentado una infusión, que ahora te voy a enseñar, pues se ha sorprendido mucho. Entonces he decidido que hoy voy a hablar de tés e infusiones que tomamos en España. Bueno, pero antes de empezar, quiero decirte que en la Academia de Español, ya hemos terminado el curso del presente del subjuntivo, y estoy empezando con un nuevo curso, que seguro que te interesa bastante. Es el curso de Cómo poner acentos a las palabras. Cómo acentuar las palabras, ¿vale? Te voy a dejar el link de la Academia de Español, tanto en los comentarios del podcast, como también aquí, en YouTube, te voy a dejar también el enlace a la Academia, por si te quieres suscribir y apoyar este proyecto. Bueno, pues... Bueno, creo que ya lo he dicho todo. ¡Ah, no! Olvidaba decirlo, lo olvidaba por completo. Si eres estudiante de la Academia, la transcripción de este podcast, te la puedes descargar desde tu área de estudiante. Como siempre, tendrás el vocabulario del podcast, tendrás la transcripción, y también actividades para practicar con el vocabulario del podcast de hoy. Bueno, y ahora sí que sí, vamos a empezar con el podcast de hoy. ¡Tés e infusiones en España! ¡Vamos allá! Bueno, pues voy a empezar hablando de algunos tés e infusiones que normalmente tomamos en España. En primer lugar, tengo que decir que este tema ha surgido hablando con una de mis estudiantes, y le he comentado que aquí en España, cuando tenemos dolor de barriga, cuando nos duele mucho la barriga, pues tomamos una infusión que se llama manzanilla. Una infusión que se llama manzanilla. Y yo, personalmente, yo personalmente tomo bastante esta infusión, porque me gusta cuidar mi estómago. Y al menos unas dos o tres veces a la semana, tomo una manzanilla por las noches para ir a dormir, sin ningún motivo. Tengo que decir que aquí en España, cuando tienes dolores de barriga, cuando te duele la barriga, o te sientes mal del estómago, lo primero que te dice tu madre es, tómate una manzanilla. Tómate una manzanilla. Si te quieres poner bueno, tómate una manzanilla. Esa frase la he escuchado miles de veces en mi vida. Y ahora que soy adulto, simplemente por inercia, yo la verdad es que tomo bastantes manzanillas. ¿Qué es la manzanilla? Pues básicamente, es una infusión que se hace con una planta, que no recuerdo el nombre de la planta, supongo que será manzanilla el nombre de la planta, pero no lo sé, a nivel científico no lo sé, así que no te lo puedo decir 100%, la verdad. Manzanilla es como un té, si estás viendo el vídeo en Youtube, esto es una manzanilla, ¿vale? Es una pequeña bolsita, es una bolsita de té, ¿vale? Que la pones en agua caliente, y te haces una manzanilla, y la verdad es que alivia, alivia bastante el dolor de estómago, ¿vale? Alivia bastante el dolor de estómago. Esta manzanilla que yo tengo ahora mismo en mis manos, ¿vale? Si estás escuchándome desde Spotify o iTunes, tengo una bolsita de manzanilla en mi mano, de la marca Hacendado. ¡De la marca Hacendado! Pues bueno, voy a enseñar otra infusión, que también es de marca Hacendado. Esta marca es la marca de un supermercado muy típico en España, muy común, donde todos, o la mayoría de los españoles, hacemos la compra. Yo, personalmente, hago la compra en este supermercado. Este supermercado se llama Mercadona, ¿vale? Mercadona. No me ha pagado por hacer publicidad, pero bueno, yo os lo cuento, porque si venís alguna vez a España, vais a ver un Mercadona. Y si queréis comprar dentro, pues hay una gran variedad de productos. Mercadona, págame, págame la publicidad, es broma. Bueno, y este supermercado tiene una marca que se llama Hacendado, es la marca blanca del supermercado, y bueno, venden casi todos los tipos de productos, de comida, infusiones, bebidas, etcétera. Pero a lo que vamos, la manzanilla. La manzanilla es esta infusión que tú te haces cuando tienes problemas de estómago, cuando te duele la barriga, y la tomamos para aliviar ese dolor, para intentar quitar el dolor de barriga. Nunca quita el dolor por completo, pero alivia bastante el dolor de barriga. Bueno, y también tenemos otras infusiones mucho más comunes, como por ejemplo, tenemos el té, el té verde, el típico té verde. También tenemos el té rojo, creo que hay té blanco, si no me equivoco. No entiendo mucho de esto, pero juraría que hay té blanco. Y también té negro, también hay muchos tipos de té. Pero también hay otro tipo de infusión, hay otro tipo de infusión que tenemos en España, que la tomamos mucho, en este caso, cuando estamos muy nerviosos. Yo la tomo a veces, cuando voy a dormir, y me noto un poco alterado, con mucha energía, yo siempre me tomo una tila. Una tila antes de dormir. Este tipo de infusión, la tila, básicamente lo que hace es, en teoría, bueno, sí, en verdad, sí, en teoría te relaja antes de dormir, o en cualquier situación, cuando estás muy estresado, tienes muchos nervios, o tienes estrés por una situación en concreta, una entrevista de trabajo, o cualquier cosa, pues la gente te dice, oye, tómate una tila. ¡Tómate una tila! ¡Tranquilízate! Porque claro, si te tomas una tila, pues, te vas a tranquilizar. ¿Vale? Tómate una tila. Por favor, que estás muy nervioso. Yo, hoy, estoy lleno de energía, y seguramente, cuando llegue a mi casa, me voy a tomar una tila. Y ahora mismo, tengo una bolsita de tila en mis manos. ¿Y adivináis de qué marca es? Pues también es de marca Hacendado. Porque ya, como te he dicho, compro casi todo en este supermercado, en Mercadona. Entonces, tanto mi manzanilla, como mi tila, son de marca Hacendado. Es la marca blanca de este supermercado. Y bueno, en general, los tés que tomamos en España, son muy parecidos a los que se toman en el resto del mundo. Pues si te digo el té verde, por ejemplo, es que en cualquier parte del mundo, todo el mundo toma té verde. Si te digo té negro, pues después hay diferentes tipos de té negros. También existe el té rooibos, pero ya no sé qué diferencia hay entre té rooibos, té negro, té blanco. También existen en otros países. ¿Vale? En Inglaterra, por ejemplo, cuando yo vivía allí, había un té, que no sé si lo tenemos aquí en España, que era el... ¿cómo se llama? Era el típico té que se tomaba por la tarde. Yo lo tomaba, de hecho, era como Grey... No recuerdo el nombre exactamente, pero era el típico en la cajita, donde vienen los sobrecitos del té, las bolsitas. Poníamos English Breakfast Tea, era un té, si no me equivoco, un té verde normal y corriente. ¡Twinings! ¡Twinings era la marca! Sí, si no me equivoco, la marca era Twinings. Claro, este té, por ejemplo, en España no se consume tanto. Aquí la gente, cuando va a los bares, normalmente no es muy típico pedir té. Sí, hay gente que pide té. Hay gente que pide té, por supuesto. Pero no es lo más común. Yo, por ejemplo, cuando voy con mis amigos a algún lado a tomar un café o a tomar algo, si es por la tarde, yo pido un té. Pero también te digo, soy el único que pide té. A mí no me gusta tomar café por la tarde. Yo pido un té, siempre. ¿Vale? Pues depende del té que tengan en esa cafetería. Hay veces que tienen un té con mango, muy bueno, muy bueno, me encanta, en mi cafetería favorita, pues tienen un té de mango, que está buenísimo, típico té verde. También puedes pedir una manzanilla en los bares. Aquí puedes pedir manzanilla y tila en los bares. Pero bueno, no es muy común, porque normalmente la gente que va a comer a un bar, si tienen problemas de estómago, pues no van a comer a un bar. Pero, a veces, puedes pedir una manzanilla en un bar, y una tila, y te la sirven sin ningún problema. ¿Vale? O sea, es algo general. En la mayoría de los bares, te pueden servir una manzanilla sin ningún problema. Pero, tengo que decirte que no es lo más común pedir una manzanilla, o un té en un bar. Normalmente, se pide un café, un batido, una caña de cerveza, una caña, o una jarra, o una pinta de cerveza, cualquier cosa. No es lo más común pedir un té. Que sí, que la gente lo pide. Pero yo, por ejemplo, cuando lo pido, cuando pido un té, con mis amigos, soy el único que pide un té. Yo es que soy un poco... ¡Soy un bicho raro! Como dije en el podcast anterior, soy un bicho raro, la verdad. Y bueno, te voy a hablar de mi té favorito. Mi té favorito... ¿Cuál es mi té favorito? Pues mi té favorito, básicamente, es una infusión de jengibre. ¿Por qué jengibre? Porque yo todas las mañanas tomo jengibre. Me gusta tomar un té de jengibre. Pero el sabor del jengibre, el sabor del jengibre, es un sabor muy fuerte. El jengibre tiene un sabor bastante fuerte. Entonces, mi té favorito es un té de una marca muy conocida, que es Pompadour. Este té, si me estás escuchando desde Spotify, es un sobrecito, un sobre de plástico, de color amarillo, y es jengibre con limón. Este es mi té favorito. Bueno, en realidad, es una infusión. Es más bien una infusión, no es un té. Es una infusión de jengibre con limón. Ahí está, es una infusión, no es un té. Al igual que la manzanilla, es una infusión también, y la tila es una infusión. Son infusiones, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre una infusión y un té? Pues si te digo la verdad, ahora mismo, no la sé. No sé cuál es la diferencia entre una infusión y un té. Supongo que tiene que estar relacionado con la forma en la que se prepara, ¿no? Supongo que... No sé, no sé. La verdad, no tengo ni idea de cuál es la diferencia entre un té y una infusión. Sólo sé que la manzanilla es una infusión, la tila es una infusión, y esta infusión que tengo aquí de jengibre con limón, también se considera una infusión. Y te digo ¿por qué? Pues porque por detrás del sobre, pone esta infusión, no sustituye a una alimentación variada. Por lo tanto, es una infusión también. Bueno, puedes... Vale, vale. Creo que puedo saber la diferencia. La diferencia puede ser que no contienen teína. No contienen la teína, que supongo que es esa sustancia que te activa del té. La manzanilla tampoco tiene teína, no te activa. Por lo tanto, es una infusión. Claro, a lo mejor la diferencia es esa. Si contiene teína, es un té. Y si no contiene teína, pues no es un té, obviamente. Vale, parece un poco obvio. Vicente, ¿en qué estabas pensando? ¡Ay! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Bueno, pues sí, exactamente. Esta es mi infusión favorita. Jengibre con limón. Porque el jengibre sólo es demasiado... el sabor, perdón, el sabor es demasiado fuerte, y no me gusta. Y cuando estoy malo, cuando estoy enfermo de la barriga, cuando me duele mucho la barriga, pues lo que hago yo siempre en mi casa, es calentar un poco de agua, y preparar una manzanilla. ¿Por qué una manzanilla? Pues porque va a aliviar mi dolor de estómago. Y también, si por ejemplo, estoy muy nervioso, estoy muy alterado, o tengo mucha energía, y quiero ir a dormir, quiero irme a dormir, pues me tomo una tila. ¿Por qué? Pues porque me relaja. La tila es para relajar a las personas. Y a mí, pues la verdad es que me relaja bastante. Bueno, pues eso ha sido todo sobre las infusiones y los tés que tomamos normalmente en España. Bueno, pues en el podcast de hoy, te he explicado qué infusiones y tés tomamos normalmente en España. Si tú, personalmente, conoces algún té o alguna infusión que se tome en España, y yo no la he mencionado en este podcast, por favor, déjalo en los comentarios. En los comentarios de iVoox, o en los comentarios de Youtube, como tú quieras, pero déjalo en los comentarios, así yo también podré leerlo y aprender un poco más. Pero yo, personalmente, tomo mucho manzanilla cuando me duele la barriga, y tila cuando estoy un poco alterado. Cuando tengo demasiada energía y quiero irme a dormir un poco. Bueno, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy. Espero que hayas aprendido un poco más acerca de estas infusiones y tés que tomamos cuando estamos malos de la barriga, o cuando estamos un poco alterados, un poco nerviosos. Y bueno, espero que hayas disfrutado, hayas aprendido. Bueno, por último, decir que muchas gracias por todos los me gusta, tanto en Youtube, como por ejemplo en iVoox también, por todas vuestras valoraciones en iTunes. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Y si te gusta el canal de Spanish with Vicente, y quieres apoyar el podcast, te puedes suscribir en la Academia de Español Online, donde además de apoyar el proyecto, podrás acceder a todos los cursos que hay, a todas las transcripciones de los podcast, y también me puedes enviar preguntas, para que yo te conteste en este podcast, y puedes sugerir actividades, puedes sugerir podcast, y puedes sugerir también hasta nuevos cursos. Bueno, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí, porque sin vosotros, esto no sería posible. Muchísimas gracias, y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!